Ahí tú no vino, yo no veo ni un puto burro. ¿La ves que me espantaron, César? Ahí se fue en esa casa, esa es la casa de mi abuelita. Yo estaba atrás de ese tanque. Estos culeros estaban haciendo la fogata aquí. Cuando te dijo, vente güey, estamos aquí afuera y me salgo y en la cocina güey. ¡Bow! Que va a ser así, me di un putazo como media sala ahí. Y esos güeyes aquí haciendo una fogata. Después de la fogata yo ya me metí otra vez. Y dicen que aquí sí se les apareció el pinche burro. Yo ya estaba dormido. ¿Los perros están encerrados? Sí, no hay pedo, vámonos. Vámonos por aquí. ¿Paraquitos si es un tren? No. No, un tren que sea fantasma. Es un maldito sonido. Es un guantámalo. No hay pedo, vámonos por aquí. ¿Ya va cerrando? Sí. No me acuerdas muy bien. A ver, vente para acá. Nosotros nos reunimos por aquí, y le corrimos porque se quedó hasta enraída, y le corrimos por ayer, y esperamos que se regresó, y empezamos a correr. ¿A poco? ¿A poco? ¿No se ha venido desde allá? No, 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 no. ¿Está todo llevando aquí? ¿Está llevando aquí? ¿Está llevando aquí? ¿Está llevando la camisa? ¿No tiene miedo de vista? ¿Está llevando aquí? ¡Ahí ya me ha dado. ¿Está llevando aquí? ¡Ay, burro! ¡Ay! ¡Ya, ya estaba! ¡No, no, no, no! Si, pero vamos a bajar así por la vía. Si, con cuidado. A ver, vamos a quedarnos quietos, a ver si pasa algo, a ver, a ver si se aparece el burro. Si, para que ya no oigamos nada, a ver si detectamos un sonido o algo. ¿Dónde? Atrás. ¿Dónde, atrás de mi? Si. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Dónde está? que se ve caer en la nuca pues cállense pues quiero ir vamos a avanzar un poco esa camioneta prendida que pedo